Falta mucho Trolli Que nunca ha estado aquí Miguel, no lo sé si falta mucho Oye, es que así solo me llaman mis novia Atención, noticia de última hora El youtuber Mike Crack afirma que tiene novia Sí, repito, tiene novia Chicas del mundo, lo siento mucho Pero recuerden que el mayo 97 sigue soltero